Andrea, 3 horas 54 minutos al día con el móvil, principalmente Instagram. Andrea 27 42 00. Pero antes, vamos a Google. Andrea Orejudo. La gimnasta de Almustafes Andrea Orejudo conquista dos nuevos podios. La gimnasta almustafense Andrea Orejudo, primera en el tercer trofeo Ciutat de Carlet en modalidad cinta, alcanzó la posición de honor en una prueba que reunió más de 200 gimnastas en toda la comunidad valenciana. Realmente, no creo que se me dé nada mal. Soy así. Ahora sí, vamos a Instagram. 1.690 seguidores. Equipo deportivo profesional. Sweetern and Honey. Que para los que no sepan inglés, más dulce que la miel. Punto, punto. Directora del club gimnástica rítmica Alcácer, donde el único límite eres tú. 46.440, Valencia. Che tú, Dalmussafes. Vayamos a las historias destacadas. ¡Croyoda, que me encanta! Ole, su club. Aquí tenéis los horarios, al apúntense. Mi con M de mira lo que te estás perdiendo. No soy perra, ni soy gata. Soy una diva y eso a ti te mata. Pelo suelto. Pelo corto. Pelo mojado. Pelo con una figura geométrica detrás, bastante interesante. Esto les parece un filtro de... Hostia, no es un filtro, what the fuck, ¿qué cojones es ese? Pelo rizado. Vale, esto sí que es un filtro de teléfono. Mi casa de té, gran referencia a Cinefilatía. Pa' el gym, en el gym, haciendo la promo del spoiler alert. Muchas gracias, tío. Un sueño mío se va a cumplir posiblemente dentro de poco. Opción A, ponerme tetas. ¿A qué es billón se abra? Opción B, empezar a utilizar pelucas. Me llamo María José, me gustan los libros. C, conocer a Johnny Depp. ¿Quién es tu actor favorito? Johnny Depp en Piratas del Caribe. D, depilación láser en todo el cuerpo. ¿Decisiones más difíciles de mi vida? Yo digo sí. Va, venga, las tetas. ¡Toma! Quiero mi premio. Seguiremos informando. Y aquí sigo recostado. Debajo de un olivo. Viendo pasar el tiempo. Y perdonándome. ¿Queréis entender la referencia? Pues venir a vernos el 3 y el 4 de octubre, cabrones.